Vamos a un nuevo directo, vamos a cocinar, meninas. Necesito... ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Oli, oli, pipo! Vamos a esperar que yo te notifique. Por mientras, vamos a mover varias cosas que tengo aquí. Este va a ser el de la salsa. La, esta, necesito. La tabla, la tabla. ¡Ay, niñas! ¿Qué andan haciendo, picaras? ¡Chiquillas! ¿Qué fue lo que te dio? La tabla grande, fue lo que te dio. Oye, ya no te pones en un ruido que te lo escuchas. Yo lo puse en un toque, ya va. Oye, te pones en un toque, ya va. ¿Qué es el que hay hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡No te pones un tren por encima y él di en cuenta! Hola, niñas. Bienvenidas a un nuevo directo de cocina. Vamos a cocinar. En México serían unas flautas. En Honduras se llaman tacos, ¿verdad? Leanes, saluditos. Amiga Miranda Cruz. Lucy, hola mami. Patty, Albita. Aquí está la amiguita Miranda. Fide, hermosa. Mayra, Lida, Roxana. Mi Fide. ¡Qué milagro que pude llegar! Dice, bienvenida, mi Jessy hermosa. Alba Hernández, saluditos. Corazón Tati, bienvenida. Estelita Z, saluditos. Bendiciones, Mayri. Saluditos, amiga preciosa. Vamos a hacer unos tacos, chicas. Ya casi tengo preparado casi todo, ¿verdad? ¿Por qué? Nos vamos a poner pilas porque después nos vamos para el gym, mis amores. Aquí tengo la licuadora y voy a comenzar a hacer la salsa. Bienvenida a cada una de ustedes. Promocionenme el directo, mis sueños. Y de ahí me lo traigo. Voy a ponerlo acá. Vaya hacia el grande. Y de, este, aquí voy a, de la misma agüita. Maylin, ¿cómo estás? Dice, bien, mis chicas. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Zulmita. Tengo dos zulmas, ¿verdad? Porque ella es zulmita sosa. ¿En el pequeño no está bien? En el pequeño, sí. Vámonos, pérmica. ¿El chico? ¿Ese es el grande? Sí, ese es el grande. Ahí abajo sale para que... ¿Talgo nunca te da cuenta, no? Sí, no, no, nunca. ¿En cuál está grabando? En el pequeño. Ah, pues ahí. Sí, de ahí métase al video nada más. Aquí tengo, mis chicas. Voy a hacer un poquito rápido porque me va a agarrar la tarde. La licuadora, que por cierto está quebrada, niñas. Y le voy a poner agüita, de la agüita con la que cocí el pollo. Mire, la agüita con la que cocí el pollo para hacer la salsita que necesito. Porque la agüita con la que cocinamos el pollo es la que se queda con todo el sabor. Normita López, bienvenida. Blanquita, bienvenida. Esta es la que se queda con todo el sabor del pollo. Porque uno le pone el ajito, le pone la especia, le pone el consomé de pollo y le pone, ¿qué? El poquito de sal. Llévame al gym, vámonos, pati. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí a esta agüita le voy a poner chile, tomate, cebolla y lo voy a poner herberto para que eso sea nuestra salsita para los tacos hondureños. Dice, yo hice tacos de cerdo. Quedan ricos, nunca he hecho de cerdo, mami. Pero me imagino que han de quedar ricos, ¿verdad? No vamos a poner mucha agua para que no nos quede muy, muy espesa, ¿verdad? Voy a comenzar con la salsita, niñas. Vamos a desconectar un ratito acá. Para que licu... Los palitos. En esta ocasión la voy a hacer estilo Aragán. Con estas tortillitas, miren que me compré en el súper. El paquetito me costó 87 centavos, mis chicas. 87 centavos. Vamos a ver qué tantas tortillitas traen. Esta yo lo que hago, las que son del súper. Saludito, Zulmita. Está saludando a Mimi. Esta lo que hago es que las pongo a calentar un minuto en el microwave para que se ablanden y así las hacemos. Normalmente yo no acostumbro a hacer los tacos así. A mí me gusta preparar yo las tortillas y yo misma hacerlas. Pero en esta ocasión la vamos a hacer con esta, mis amores. Ay, sí, y quiero dejarle la comidita a las niñas ya hechas. Bueno, aquí tenemos ya la salsita. Creo que es mucha agua, niña. Porque no es tanto lo que ocupamos. Así, ya Mimi me lavó el chilito, el tomate y la cebolla. Aquí tenemos la verdura. El cuchito negro no estaba por ahí, Mimi. Aquí tenemos la verdura, miren, chicas. Es que este jodido es el que no tiene nada de filo. Sí, este no tiene nada de filo, está como liso. Hay un negro, ese negro es el único. Vaya, vamos a ponerle aquí. Creo que debe estar en los trastes limpios, mamá. Porque lavaron los trastes. Voy a poner un chilito verde. Un chilito verde, tomatito y una cebolla, mis amores. A licuar. Para que esa salsa nos quede riquísima. Rica, rica. ¿Qué van a hacer ustedes de cena? Yo ya sí ya me voy a gusto porque ya les dejo la comida a las niñas hechas. Aunque Heidi cocina si yo no quiero cocinar. Pero el punto de cocinar es para grabarles contenido a ustedes también, ¿verdad? Ese es mi punto de... Y hacerlo de la comidita. Ese es el que tiene filo. Este es el filudo. Hola, hola, mi Jenny hermosa. Saludito, Glendita. Saludito, mami. Ya le puse el... Yo creo que le voy a poner uno más, chicas. Para que me quede espesito. O la mitad. Porque a mí me gusta que la salsita quede bien espesita, miren. Esta salsa es rica porque es natural. Yo hice, dice, frijoles con jamón. Ay, espéreme, espéreme. Frijoles con jamón, chicas. No los he probado, chicas. Queda rico, amiga Jenny. Queda deliche. Vaya. Aquí está el chilito. Ahora vamos a ponerle una cebollita. ¿Qué huele con qué? Con jamón, dice. Queda de los frijoles de lo que... De los nachos. Frijoles nachos, amiga chula. ¿O de cuáles? Monitoreenme los mensajes, mi cuña. Espéreme, mi amor. Espéreme, chicas. Que ahorita... Ya me va a ayudar mi cuña a monitorear los mensajes. Vamos dejando esos live, niñas. Somos 100 personas conectadas. Y solo habemos 33 live. Tomate, le voy a poner varios. Para que me quede esta salsita perro, perroncísima. Dice, Jenny, yo llegué... Hola, llegué al director. ¿Ya llegó? El video de esta mañana, Diego. ¿Qué huele estuvo? Ay, para hacerla reír un rato, chicas. Rosa linda, hola, hola. Para hacerla reír un rato. Eso es nada más. Nada serio, nada... Hay cosas que yo las hago de pura... Como de vendedora. Solo para hacerla reír a ustedes, chicas. Hay muchas cosas que no son reales en lo que yo hago. Es más que todo como para reír y bromear. Pero eso es todo, chicas. Hola, mi nieta. Eso es todo. Después me voy a meter a problemas por andar de mentirosa. Hola, mi Yulia hermosa. Bienvenida, mami. Después me voy a meter a problemas por andar de arruendera y mentirosa. ¿Y cuál no va a venir a meter la cola? No, chicas. Yo soy bien honesta. Yo nunca... Yo nunca digo la verdad cuando estoy mintiendo, chicas. Pero no tengo ese miedo. ¿Verdad, mami? Yo nunca digo la verdad cuando estoy mintiendo. Yo nunca digo la verdad cuando estoy mintiendo, le digo. Vamos a ver... Vamos a ver... Ay, no tengo tapadera para este, pero... Usemos la tapadera de las tortillas. Hay que ingeniarla, chicas. Falta... Ya la vamos a dar un poquito más de cola. Ay, ya vino Margarita. Bienvenida, amiga Margarita. Bienvenidas a todas. Vamos a poner los condimentos. Ya vinieron mis amigas chulas. Bienvenidas a todas, niñas. Llega, Cera, Jenny, Blanca, B, Arevalo, Cienzo, Tres... ¿Mamá Ceci? Ya llegó madre. Madre. Evita, Maravilla. Están mis chicas lindas. Ya tengo una bolsita atrás para tirar la basura. Baby, ¿qué más? No tiene que quedar muy, muy molida porque necesitamos que quede todavía con un poquito así de... De, 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 de... Allá, Raquel Bloch. Hola, vieja. No, pues no, ni yo cuando digo lo del chelito. No, vieja. No mentí. Usted sabe que no. Pero el chelito solo es el amiguito, vieja. Nada que ver. Solo el amiguito. Hoy no entró Garo, no. Todavía no entró Garo. Ha venido Garo. De la mañana sí estuvo Garo aquí. No de verdad, chica. No, no. Como si yo porque nunca sentía mal de salud. ¿Por qué? Garo. ¿Andaba malito? Sí, dijo que se retiraba porque decía mal de salud. Oh. Hoy sí voy a poner mi teléfono a conectar, chicas. Voy a poner mi teléfono a cargar. Hola, May, saludos de Nueva York. Yo lo estoy haciendo para la cena. Una termina está ahí de Áliza, miren. Justo, vieja. Entré con todo. Está bueno, vieja. Yo me iba. ¿Ah? Dice, usted, vieja, entre con todo. No, vieja, no puedo. Estamos bien así de amigos. Estamos bien así de amigos. Y la verdad es que una amistad vale más que cualquier cosa, vieja. Y mire, ya la cagué la primera vez. Ya la regué la primera vez con un amigo que tenía. Y vengo y me empato. Usted ya sabe quién es porque yo le mandé fotos a usted. De la persona, ¿verdad? ¿Y en qué terminamos? Mal. Entonces, para volver a hacer lo mismo. Me gusta el vestido. Sí, vieja, está bonito. Eso en tres dólares lo compré en el centro. Entonces, yo digo, no. Es mejor tener una amistad porque así uno tiene una amistad sana y no se mete uno a problemas. Porque ya la regué y siempre uno la riega. ¿Se han fijado, chicas? Que cuando uno tiene una amistad y viene y empata. Ahí todo. Una amistad bonita y se termina a dañar. ¡Ay, está Garu! ¡Ay, quién lloraba por mí, Dígaru! Entonces, no. Yo lo único que quiero es tener amistades, pero no que haya acostones ni nada de eso. Lo que yo pienso hacer ahora es saber poner todo en su lugar. El que es mi amigo es mi amigo. Y el que me está chimando es el que me va a chimar, pero amistad con él no voy a tener. Porque es mentira que se puede tener una amistad y coger con él. ¿Verdad? Aquí no hay de eso, solo hay ropa. Es que ahí la ropa es bien rara. De aquí le vamos a mandar. De aquí le podemos mandar. Dice Zulma. Mayinche guapa. Yo hice motes con huevo, arroz, frijoles y carnes fritas. ¡Ay, bien ricos! Dice Estela Teta. Después cocinando pasta, Alfredo, con camarones. Mándeme, amiga Estelita. Mándeme la pasta, Alfredo, con camarones. Es deliciosa. Díganme, cuéntenos, como si yo... ¿Cómo se siente, Alexander? ¿Qué le pasa? Es dolor el que tiene. Hola, amiga Anitta. Bendiciones, mamá. Lo bueno, vieja, que me traje acá toda la ropa. Se le den una maleta, vieja, de ropita. Está bueno. Ay, mimi, no puedo abrir esto por las uñas, mimi. Pónganme las uñas. Uden más uñas, ay, postirran. Ya me la tengo que quitar, no sé, porque ya se enrede el pelo. ¡Ay! Eso, pues. Igual la puedo ir con el cuchillo, si no, va. Porque todas las vamos a usar. Se está preparando. ¿Y vamos a usar todas? Sí, la voy a usar todas. No con cuchillo. Con los dientes la roncó. Con los dientes la roncó. Con los dientes, le dio. Vamos a poner unas cuantas a calentar, chicas. Ahora tenemos ya la salsita, todo vapor. Que no me vayan a pegar, porque a veces se pegan, chicas. Vamos a ponerlo aquí. La cuñi me... La cuñi me dejó un vestido de El Salvador y está bien bonito. Ay, es una planita yachi. Ah, ¿cuál le di? El que me compró El Salvador. Ah, el vestidito de El Salvador. Miran, qué bonito le quedó. Y se lo puso para Año Nuevo. Dice, ah, usted lo hizo y una fiebre que le duele. Trae el apellido. Vieja, lo bueno de que usted esté en Houston, es que aquí hay bastantes viajeros que van para Houston. Y es más fácil mandar cositas. No me escucho, ah. Se lo regaña. Se tiene gripe y una palestura que le duele a ser algo que se le ha pedido. Ay, no. Lo siento mucho, Garú. Fíjese que... Vamos a ver. ¿Los dientes me están aquí de Julieta? Yo creo que sí, amiga Yuli. Porque así viene el paquetito. Vamos a ver dónde están hechas. Vieja, ¿cuánto cobran por libras? A 8 están cobrando la libra para Houston, vieja. A 8, cuando son cosas muy pesadas, es... Pero ropita casi no pesa. En la ropa casi no pesa, pero si ya es queso. Y cosas que van así por libras, sí le sale. Porque yo le he mandado bastante ropita o cositas así que le gustan a las amigas y pagan como 40 dólares, 45 dólares. Cuando ya reciben allá. Pero a 8 dólares está... Está la... La libra, vieja. Uy, ya está. Voy a mover este para acá. Espérense, yo la muy tunda. Tengo calentando las tortillas. Y no he puesto a... El aceite a calentar. Yo le daría a hacer ropa. Ajá, la ropita, porque la ropa, sí, no es un... Siempre que pongo tomado. La ropita sale mejor, vieja, porque con la ropita no pesa mucho. Le mandan bastante ropita y ajusta... Y le ajusta. Yo vi que tenía un aceite pesado. Es la respuesta que me encontró. Sí, a mi lex, ya se puede. ¿Quién ya se puede? Es mi puré de receta, es el menorcito. Miren, chicas. Según yo quiero terminar temprano. Bueno, pero igual en el gimnasio lo cierran hasta las 9. Y yo me quedo allá mi buen rato siempre. Me quedo mi... Ah, y ahora no voy a estar ahí hasta que ella ya tiene un orgullo. Ayer cuando la Mimi llegó, ya se había ido el bomboncito. El bombón asesino que tengo en el gimnasio. Y la Mimi con ganas de irlo a ver. No lo pudo ver. Sí, es que se acostumbra uno a la ropa de acá. No para poner el carro, no para verlo. Porque a mí no me gusta el otro tipo. No, pero a mí me lo que quiere ir a ver el chamacón. Y ayer llegó, yo llegué antes que él. Cuando él llegó, yo puse la disimulada. Yo dije, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Y me puse, nena, así en la máquina. Estaba en bicicleta yo. Estaba en bicicleta. Estaba en la bici. Y luego ya después lo veo que me entran. Y dije, oh, es él, es él. Dije, no soy chismosa, vieja. Se va que ando cuidando a esta vieja. Que es una de las mujeres pécoras. Que deje crecer el cipotillo. Está joven, pero yo creo que ya tiene su... Ya. Ya la aguanta. Yo digo, yo digo, chicas. Abárralo una vijera. Está bonito. ¿Se me puede dar una vijera? No, chicas, que van a andarme cuidando ahí. Y más que la Mimi llega y se sienta como que es el macho, mi amor. Allá por la máquina y se sienta así toda en poder. ¡Toda! Yo así digo, está bonito. Pues quiere decir... A ellos les gustan mayores. ¡Ah, ya sé cómo voy a hacer los tacos, chicas! Miren. Les voy a enseñar cómo se hace el taco. Usted agarra la tortilla. Le pone el pollo. No esté mucho. Así. Ahí. Ahí. Usted le pone el pollo y lo enrolla así. Y ya está listo. ¿Vieron ese tic-tac, chicas? ¡Ay, mi palio! Espéreme, 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 espéreme. Pero está de payasa y me va a quemar el aceite. Es que yo no tenía más insulma. Yo no he pagado para ir al chino. No he pagado, solo yo voy y Heidi. Pero Heidi va a veces. A veces. Ay, es que usted como graba el aquí, yo para donde he buscado la casa, llega tarde a la que quiere dormir. Oiga, Heidi. Como yo no hago nada, solo grabo, dice Heidi. Pero grabo, Heidi. No, pues sí. No, pues sí. Aprovechar los colágenos. Pero usted la sabe. ¡Ay, que aprovechar los colágenos! No, 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 no. ¿Qué es? Dejale a esta mujer. Mamá. Porque aquí andré que aguante el aquí o yo. Usted anda con ánimo. Yo la sabe lo que quiero. Ya que se haga noche para dormir. Ay, sí. Yo ando con todos los ánimos. Ay, feliz estoy yo en el gym, niña. Bien, bañán. Pero usted no tiene que aguantarme, Ogarú. primeramente Dios Garú ya se va a recuperar si necesita algo escríbame yo le llevo ahí alguna medicinita o lo que ocupa con mucho gusto servicio de líder para Garú no le gusta a ella le gustan todos guangos celulitosos de esos que ya hasta las marcas tienen caída no, porque no está así todos guangos celulitosos no no, no son celulitos son estrellas hay dos cuantos mujeres pero ella está hablando de los musculitos que me gustan a mí no, es que hay uno que a la cuña le gustan uno que se le notan los pechotes así todos los brazos que se rasuran que aco me dan para qué quiere ver los hombres con las manos arriba ricos hay un hombre levantando los sobacos a mí me gusta a mí me gusta que le pasen aquel montón de pelos por matar no, no, no no es eso pero es que es de un hombre es una parte de la belleza del hombre que tenga pello ay guaco pero no allá sino que en el pecho no, guaco a usted le gustan con pelos a los sobacos no le gusta ver los muchachos depilados ay guachito ¿le gustan con pelos o sin pelos? chicas ay, a mí sí me gusta y yo no le voy a mentir chicas yo soy débil ante el colágeno ay Raquel es que yo que estoy a tu hija de qué puta una de ahí a ver los muchachos va viejo ay no mi vida Raquel me arreza mi también nadie dije ay, no se que está con la caga en el directo a mí hágale para allá para que hay porque si no me lo pones oscuro ahí sí ahí sí puede hablar di nadie está contestando y entonces le gusta la peluda con pelos o sin pelos sin pelos sin pelos dice Raquel vaya y está sin pelos que quiero yo no es que no hay tenido tampoco es que nos vamos a ir a esos hombres que parecen hombres monos pues tampoco así pero que sin pelos dicen las amiguitas sin pelos babichas apura porque no voy a morrer en el calor no y digo yo espérense y luego me deja a mí me ir tenía como unos 5 minutos yo de estar en la máquina ahí dentro el muchacho con pelos de una amiga como unos 5 minutos y yo desde que lo vi yo dije es él es él pero yo me hice la dunda yo me hice la y me puse a grabar tiktok hola chicas aquí estoy en el gym bla 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 y volteaba los ojos para mirarlo a él y volteaba los ojos este es de ahí viene y me puse a hacer así y no desde que llegó fue a dejar la mochila yo digo que sí conocí a los muchachos de adentro porque fue a dejar la comida de la comida ya a mí me tiene nerviosa niña fue a dejar este como la mochila y se fue a cambiar al baño porque siempre se va a cambiar al baño Garu es que ¿qué dice Garu? dice ¿ya decidiste mi hombre mono o chino? entre medio ni tan mono ni tan chino ahorita que dijo eso Garu me acordé y que me salga la china toda ay no acá hay esto no esto no para que vea que si lo recordamos si me sale así y por esto esperé tanto será para guindarse de los pelos ya tenía el pollo preparado aquí miren chicas ya está preparadito el pollo te gustan entre caguama no camaúja o elote mimi ¿cómo fue? ¿cómo fue? me enterré ahí es un ay es un dicho pero ya no me acuerdo cómo es que se dice no mi sí y de ahí vino bueno yo me tiré el taco de ojo por una hora porque yo también ahora sí no le voy a mentir como él estaba de coqueto pues yo también lo miré y me puse a pensar lo miré y me miro na 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 yo sí lo miré yo sí él se me quedó y yo dije oh no voy a desaprovechar la oportunidad para que vea que también hay un poco de interés ¿verdad? entonces vine yo y lo quedé viendo me quedó viendo y se sonrió y yo me sonríe y de ahí seguía haciendo ejercicio pero eso fue todo vamos a ver qué pasaba hoy niña le hago las historias cada día con catracho en el suelo hoy voy a estar un buen guato ahí ahora yo que andaba triste pero con ustedes me animo y yo entiendo de eso se trata ni no me dejas ser violas no me dejas ser mí con las miradas con las miradas lo desnudaba ahí de Raquel ay sí pero jovencito mi hija jovencita pero no digo yo no creo que sea menor de edad no me dejas el escopero el rifle el carro yo no creo que sea menor de edad pero sí se ve bonito o sea tiene carita de niño pero está bien bonito y le digo que tiene varios días de estar yendo al gym porque se ve se ve bien el chamacón el chamacón dijo el amigo se ve bien el chamacón hasta que Dios lo vea mimi alguien va a verlo ni va a ir ay que feo porque todo es feo para ella no hay hombre guapo voy a traer unas pinzas necesito unas pinzas no hay hombre guapo para mí no no hay hombre guapo todo está usted me amo me amo ya maquina lo que voy a hacer es que voy a preparar bastantes taquitos para ir avanzando con los desollos chicas sí mimi no niñas mimi es una guapiesta vale ay cuando llega mimi miren si no es pícara llegó tirando el pescuezazo por todos lados desde que llegó se sentó a mí me faltaban dos ejercicios más y entonces se quedó la mimi sentada y pescueceaba por todos lados para ver y lo miraba y le digo yo porque se quedaba así miren chicas la mimi y le digo yo si está buscando el colágeno ya se fue porque vale una hora llegó y con la mima se fue el chamacón así que le digo a mimi I'm sorry for you mimi miren quiere que le dame las ventas yo también saben que hice yo cuando se fue porque en un carrito negro lo fueron a recoger hasta me fui a respirar aire afuera así y me quedé viendo así y yo le dije vale si yo me salí afuera ahí me voy a quedar toda la hora yo me salí afuera a verlo y cuando me salí pues iba para que anda coqueteando cuando se vete no vayan a donde tú si la metes ahí no fue para la mimi que la va a rescatar no de él no no de él no a mí lo que me dan nervios son los mayores madre mimi la vaya a pegar de la mamá no no la mamá del chamaquito dice no que me voy a dar duro y diga a la mamá metí mi hijo al gym para que entrenara no para que me doy mi correo macho mi correo macho no me dejan ser miren estos taquitos van a quedar ricos yo en el gimnasio después me voy a comer unos 10 tacos de estos ¿van alarias es suscriptora tuya? si Anita no si es suscriptora analarias es suscriptora mía nada más que ella tiene su forma de pensar así que no le eliminen porque tampoco yo voy a poner a que la suscriptora piense lo que yo quiera si anda a mí misma elina le hagan las tablas y la salsita y el repollito va a quedar delicioso delicioso ya van a estar ya le voy a poner al vestido creo que desde aquí se va es un vestido sencillo si tres dólares me costó chicas a ver se ve de ahí se ve el vestido no, no hay porque se llama ahorita a ver por acá a que se vea la pieza ahí, ahí así es solo así viene así arriesgado la pierna así de atrás licito vámonos que me llaman no se puede llamar esta hora niñas no se confundáis oigan chicas y ahora que he dicho que es que soy soltera no me han salido un montón de novios de Estados Unidos es que me han salido unos novios por ahí niñas y este porque no calentó que te panchó vos que te panchó no calentó este caliente caliente ve caliente está las tortillas heladas heladas ¿qué te panchó? porque decían de Anita Anita siempre tiene sus comentarios así chicas o sea ella hace sus comentarios pero Anita es suscriptora mía que sepa que para eso la crepara no diría nada mis amores ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? mimi es cierto que no entiende el carro hoy no puedo ir al gym ¿verdad? no no entiende no pide el carro amiga randy tiene V ¿cuál es? ¿se va a enamorar ahorita? soy dos días que no fui a mi mentira desesperada pobre dos culicagados ay sí es que no todos son culicagados ayer había uno que estaba en la misma máquina conmigo así estaba uno ahí que yo no era maldito pero es chiquito ese sí es chiquito pero ese cabrón agarra las máquinas así y que pide que la va a agarrar así también ay yo cuando agarre esa máquina así me imagino que me va a agarrar la mitad y le sacan más culicagos callate callate que dice que vaya que de casualidad el fin nacía en el canal ay no ojalá 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 pero está está bien bonito está chiquito gordito y agarra las máquinas pero estábamos en la misma máquina nada más que hacía un ejercicio él un ejercicio yo un ejercicio nada este hacía un ejercicio él un ejercicio yo y me decía sigo yo sigue usted porque nos descansamos un minuto y le hacía pero le ponía todo el peso yo Norbita qué dijo la amiguita Norbita a ver la amiguita ni mi cuidado la pared es un gorila peludo y va va a ser esa muleta es lo más probable amiga chula no le hacía el ruedo le hacía princesa ¿quién? ya no le hacía nada se dice como dijo a Dios por ahí que le den con todo contándose a la mía las demás que le den con todo va amiga chula así tiene que ser y tenemos muy cuscos diferentes con la mini a mi me le gustan todos guangos no todos porque hacemos maciachamata hasta guangos a mi me gustan mañana vamos para la playa niñas primeramente mañana es día de playa vaya vieja que me le vaya bien bendiciones cuídese cuídaselo yo vieja si él había ahorita no me lo puedo cuidar aunque quiera ya no vamos a poner pila chicas porque yo por estar platicando con ustedes nos hago mis caquitos 4.22 apure tenemos media hora media hora a las 5 no llega no pero vamos a ir a las 5 no a qué hora llegué yo ayer a las 5 llegué si porque cuando yo llegué a las 5 tenía 5 minutos de estar en la máquina yo lo pime el tiempo cuando no llegue un día me va a hacer falta ay Dios no se acostumbra uno a la gente a ver a la gente oí la oí yo a los días que yo estoy con chulica y le trae falta ya ay señor ay está bien es que es verdad puta pena lleva dos días con los días con chulica y ya le va a hacer falta por favor y ya siento que ya siento que lo extraño 24 horas es mucho tiempo para esperar esa fin desde a mí me tiene que encerrar a Mayín se ha de estar lleva dos días que a mi vida ay no yo digo que me va a dar falta niña te imaginas estar ahí con tu lado una vez a aquel más ganó puertas en serio que se ha de estar a mi vida tengo un amigo que le hice peludo no sé por qué pero te lo presento al presente no 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 porque es la que ay Dios mío me busco a los machos que machos pechos peludos a mí me gusten bueno no todos han sido peludos los que me consiguieron algunos los consigue pelones dije a mí mis chicas no calvos porque no me gustan los calvos eso a mí me es terrible las chicas me llaman la atención otra cosa que he tenido que a mí me aburren me gustan en el ratito vaya a mí me gusta coquetear pero ya cuando los tengo me aburren como que me gusta más así como de lejito porque después siento como que me gusta alguien más y ya está yendo a otro gym chicas creo que si la creo que si la va a aguantar la otra tendalada de tortillas porque tengo bastante pollo mire si no le dejo la flauta hecha a Heidi y nada más que ella haga el repollito y la salsita y hasta lista aunque Heidi es pésima para que repollo sí mi ajel es bueno para cocinar pero en el repollo salimos perdiendo mi ajel es bueno salimos perdiendo sí mi cuñetilla ya listo y ahí está la salsita ¿la puedes? voy a ir a sacarlo todo ¿qué voy a sacar? los tacos oiga mimi después voy a sacar los tacos ¡ah vaya ven! yo voy para el ginásio y mimi dice que después van a sacarse los tacos va a ir ¿qué creen que va a ir a hacer ejercicio? va a ir a hacer también ponen ustedes que están curando a todos los insectos ay que la cuñeta la verán visto hoy en Brasile en el centro ¿por qué han dejado que en Brasile? le digo yo ¿qué no es Brasile? es un top es un Brasile niña es un top no es un Brasile eso no es un top es un Brasile ¿vale? es un piño la cara yo tengo mira que tengo para que tenga lloviendo que me van a emputar y no la voy a dar no la llamo al chino es de esa camisita que le ponen a las niñas para bichas adentro van los carros de Israel ah se andaba por coño y yo dije que andas en Brasile mira el centro que andaba en la tapa hay mucha gente la santa chicas la santa está pasando en la tapa está pasando en la tarde repitan conmigo niña la santa y andaba en Brasile en el centro niña en la tapa no son bromas hay un montón de ejercicio vaya pero Mimi no hace ejercicio oye señora que mujer se nos destapó la Mimi no es que la otra vez ¿saben por qué la jodo? porque la otra vez se sentía mal porque varias mujeres le dejaron los misajes a ella porque andaba en Brasile si eso no es un Brasile eso es una sí como una camisita de ese ejercicio o son yo ando y le compro de eso pero si son como ¿cómo le dices a él? antes le dieron una camiseta es que es un cortino pero también hay esporta ajá y ese que anda Mimi ¿qué es? es un cortino es un cortino yo ni ve qué puta es un cortino currículo como sea la buena al menos yo voy bien vestida al jean que el muchacho no me vea de esta masa oye hasta ya que hueve vestida de infierno y todo lo que le dio todo por la partida que le mía la dan de gota que se le den los huevos le digo yo es testículos más grande que el hombre que tiene de mis testículos enamoró el simbote muy lindo digo yo ¿verdad? no señores te mentí para encontrar esta mujer la Mimi a andar tapada va pues sí yo a andar tapada hola Lore bienvenida aquí en cámaras estapa no es tan tremenda un angelito no miren a la ruleta que se le hace hacia arriba pero de los cachos del diablo yo solo nada más veo observo ¿cuál cuerpazo Zulma? si yo no tengo un gran cuerpazo ¿qué le dices? yo solo veo y observo lo bonito la naturaleza de Dios la creación divina del padre se le ve todo el zapón a la misma ojito el zapón de ahí partido partido de México y ahí me estoy quebrando pulines todo año y todos nos vamos viendo de allá ni la cara ahí no queda abajo miren yo me ejercito que le hagan así bueno no me puedo no la primera vez que fui al gym sí niñas y la moto de la amiguita Julie la primera vez que fui al gym sí me equivoqué ahora sí ya sé cómo irá al gym el día que me toquen piernas voy a llevar este pantalón el día que me toquen brazos puedo llevar short corto porque el primer día que fui el entrenador nos hizo que nos abriéramos así y yo con un chorcito bien cortito ni a mitad de nalga si es que enseñé hasta la matriz enseñé con decirles eso y eso que no una toallita me la ponía en medio las piernas que me toquen me toquen y grabe como el miro ay porque nos ponemos a regal había sacado la moto a andarla corriendo pero el día que me dormía después después de un mes de tenerla enterrada porque también me había dormido después del accidente de neto medio como temor entonces no me venía con él así no me traía la moto pues después cuando venimos a carla tiene un accidente un terrible accidente una amiga mía que hasta el momento ha sido en el hospital después de la vida y la muerte la verdad entonces después la volví a entrar y no le he vuelto a sacar me da miedo le da miedo sacarla pero es que miren chicas miren chicas ahorita se han habido muchos accidentes en moto no de verdad niña yo no soy tan pécora a mi lo que me gusta es ver nada más pero no soy pécora miren yo salgo del gym del gym me tengo comida para la casita yo digo que soy en Mirona pero pécora no no que le conviene que la vaya a traer ay mimi mentira chicas no le crean a mi ay que no le crean no le crean porque cuando me he querido díganle que sí o no cuando me he querido no le digo vayas en el carro y miren yo me subo a la motito y rey pero eso era antes eso era antes hoy que no me voy a dar un cuadro de dos porque no 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 le digo llévese el carrito a mi mimi y ahí se va bien mandadita en el carrito y yo miren no pero vos ya no al matadero no hoy va a ser todo diferente hoy ya no dice que ya ya no ya no ya no ya no ya no pues todavía no sé no sé no sé cómo últimamente no he sabido verdad yo lo sé que estaba entre la vida y la muerte la muerte todavía la chaya así que así niñas pero ahorita no estamos santificadas como una amiga mía que dice ya me purifiqué ya me purifiqué no de verdad actualmente no estoy saliendo con nadie actualmente no actualmente hace una semana soy soltera soy soltera ay qué lindo es ser sol una semana tengo ¿cuánto tengo de ser soltera? ¿cuánto tengo de ser soltera? que alguien no a ver hombre no las mías van a decir con el estilo de vida que me explicas cada día que te enamoras de cualquiera no sabemos cuando estás soltera y cuando estás comprometida extrañando ya salga el jean que tengo dos días de verlo es más no me lo vas a creer pero siento que hasta lo amo no no es un psicólogo la voy a dar pero no partimos para para las mujeres como yo nosotros le decimos te amo a todo mundo digamos yo veo algo y dice lo amé lo amo pero es un decir de la boca para afuera porque en tiktok hay uno que yo digo ¡ay! me enamoré un hijo de reyes lina ni me dejo de delante para que se esté quieta dejo de vaca mira chula tres días quince días soltera a ver cuánto duro soltera yo les cuento para mi próxima conquista desde el primero de enero hasta soltera mario o sea tres días ¿cuánto tengo? no, no, no fue antes fue antes niña tiene trece días sin papá dice Julieta sí trece días ya siento que ya es demasiado tiempo oiga ya es demasiado ¿cuánto tiene estallado tu viaje posiblemente este médico no hay ningún se va a ir si a qué le ayuda sí va a mí no, todavía no o hasta que hablemos con él no, no, no no, no, no no va a funcionar ¿por qué? no, no lo que le digo él no puede ooooh quiere que la lea dice Lisette ¿qué pusiste Lisette? ay, Lisette si yo fuera a hacer ejercicio fuera con falda y sin calzón esta es algo peor Dios mío santo no, me dice componete mujer la amiga Lisette es de las mismas somos de las mismas a mí buenas músicas Maylín lo único que tenga cuidado porque aquí en El Salvador hay muchos hombres que hablan de la mujer en la manera sexual ay, sí yo por eso se los hago bien para que digan esa catracha me agarró como quieras a ver qué no, 12 días solteras dice bueno, Julia Norma López ¿sabes? 12 días mire por eso es que uno hay que hacer bien el trabajo se imagina que vienen y siendo catracha y me agarran y todo insípida no, yo quiero que si dicen si hablan de mí si me van a recomendar con los amigos que me den buena recomendación si me van a recomendar que me recomienden bien ¿quién tenía el montón de llamadas? Mimi si me ven de jean es mentira todo lo que es soy solterita hay que decir que tal me ven los del jean yo soy soltera chicos yo dije que era bien guapo chelito y que el otro estaba chiquito pero sabroso ¿qué dije yo? eso fue lo que dije que se ejercita a sus músculos dije yo al jean uno se va a divertir mis amores un taquito de ojo a nadie le hace a nadie le pide veo a las muchachas con aquellos grandes cuerpazos que me inspiran agradezcan a catracha en el Salvador que las que van allí ni el esposo ven en vivo ya no van allí ya no me van allí no amores porque la catracha es terrible yo no papi voy a ver que yo te soy fiel yo no veo a nadie ya casi terminamos chicas la salsita ya la tengo fíjense que hay que poner los demás ¿qué piensa usted? no niña yo no es groma yo no soy tan rico si me gustan de ojo no me enoja a veces que la cuñe después de estar pidiendo cosas cuando no se va a decir pues ahí comienzan a agarrarlas a ver jodiendo allá en los otros canales pero ni por cerca es lo que dije si no le voy a decir que no volteo a ver que soy ciega y que dentro hay gin así no si me gustan los muchachos pero de que voy a andar de pícara ahí a mi me cuesta soltarle la dona a alguien como que me encariño de las personas miren cuánto tiempo estuve con Ernesto y solo dos cuernitos le puse en cuatro años solo dos cuernitos le puse mi amor de verdad solo dos cuernitos le puse pero eso fue ojo por ojo y diente por diente mis amores él me la hacía yo que la hacía porque eso si tengo yo que cuando me la hacen yo también la hago solo dos cuernitos y solo fue de una noche si tan siquiera ustedes supieran quien fue el último bueno no antes del último antes del último si hubieran super sabido las hipotas a quien me comí también no eso no lo puedo mencionar aquí no lo puedo mencionar pero si supieran Ernesto me puso los cuernos a mi como una persona conocida mis amores entonces yo le puse los cuernos a él con una persona conocida pero solo fue una costón de una noche y ese muchacho salió muchísimas veces en los videos aquí en youtube ese fue un bocadillo delicioso de una noche mi hijo lo fue a él ay muñeca no está feo estaba un culito estaba mejor el otro culito estaba mejor el otro y eso que no se fija musculito no se estaba musculito bonito así echito flacito a mi si me gustó pero eso fue en venganza ojo por ojo diente por diente mi sabore no le tienes nada que ver ah ella sí pero yo le choc me parece que me era conmigo busca ahora mi porberta pero anda anda entre esas líneas de por ahí no anda el puño y te estarán echando un solo cállese ya está como en esas líneas de allá de montegrande cállese señores estoy diciendo adivinen quién fue igual en montegrande todo el mundo sabe que me lo comí mentira si en montegrande todo el mundo sabe todo el mundo si ahí no estaban todos ese día reunidos cuando estaba vinculándome con él dándome los besitos toditos los de montegrande me van a decir que estaba franco don hay mimi que no estaba ahí franco yo no estaba ahí es que usted no fue ahí estaban todos todos los de montegrande se dieron cuenta todos y esto fue venganza más que todo porque la mujercita se estaba riendo la mujercita de él se estaba riendo porque la mamá de él neto se estaba acogiendo a la mamá de él nos habíamos peleado que fue cuando neto estaba haciendo el pozo aquí que empezó a hacer el pozo porque el pozo no lo hizo neto el pozo quien lo terminó de hacer fue carlos y mi yerno pero cuando neto estaba haciendo el pozo entonces llego yo al lugar y estamos reuniendo echándole las chelitas y viene la monita y se empieza a reír ay y es verdad que ya no anda con neto y le digo yo no ya no le dije porque nos habíamos peleado ay si es que hoy es el novio de mi mamá ay que bueno pero la muchachita se reía mis amores como de burla y como ella era la mujer de él yo la quedé viendo y le dije yo por pendeja te voy a coger el marido para educarte y ese mismo día en la jeta de ella me llevé al marido eso era nada más para educarla hasta le dije seguiste riéndole me lo llevé vámonos vámonos casos de la vida real entonces así maté dos pájaros de un solo tiro maté dos pájaros de un solo tiro a la bonita se le acabó la sonrisa y al Ernesto también y a la vieja a todos yo les quería cantar se te borró la sonrisa que no pero no es él ¿quién dice él? no es la que le pegó y luego todavía el siguiente día me llama para decirme que qué va a pasar con nosotros ¿cuál nosotros? ¿qué va a pasar entre nosotros dos? aquí no ha pasado nada ya volví con Ernesto mire ese día que pasó eso el siguiente día vino el Ernesto a llorar aquí a decirme que él me quería a mí que lo perdonara que él no quería a la señora porque era una persona mayor que no la quería que él solo a mí me amaba y que este y que el otro entonces perdoné a Ernesto porque dije bueno me puso los cachos yo también se los puse eso sí él me lo puso con una mujer mayor nada que ver como estoy yo una vieja toda rara y yo se los puse a él con un maje bien mamadito rico porque aquí las cosas vamos de mejor no de peor nenas vamos a mejorar nuestra actitud y ya veí pues regresamos y seguimos felices como siempre yo le llamé a Kelly y le digo yo y qué va a pasar con nosotros nada porque ya volví con Ernesto ya lo perdoné ya me acabó el rencor a mí me acabó el rencor terminamos chicas voy a dejarle sanada para allá qué piensan ustedes de su amiga la pécora de su amiga la pécora que opinan tan ricos los tacos y las chicas de contarles a las bichas y me falta contarles la primera vez a la primera vez acuérdeme para ver si tuve otro fue el primero fue el primero el primero ¿qué mamá? ¿ah? el primero fue el que fue el que cayó en el neto no sí no pero que era este ese fue el último el que está picando ahorita ¿quién fue? ah sí, sí, sí yo estoy picando a ver el chamaco no, el chamaco no no, el coco no el coco no ¿qué dice? ya me imagino todas las mailinas los secretos no te los conocías y las chamanas por ahí nos han adivinado aprendan niñas aprendan amor y paz mailinas amor y paz de ahí volvimos y nos perdonamos y nos seguimos amando así le hago mailinas hay que ver parejo dijiste así tiene que ser así que miren nos dejamos él me puso nunca me dejé yo y así voy a seguir siendo todavía tú estás como los señores mayores que se inventan estas aventuras imaginarias no lo estén flacos amor es decir que está aquí no lo digamos ya este está en Honduras chicas nos salieron bastantes taquitos hoy sí tenemos para no lo vayan a meter a la refri porque si lo mete en la refri y lo va a ruminar ya es hora que nos vayamos niñas 15 minutos ya están los taquitos ¿quién quiere taquitas? vayan agarren niñas pero las hago reír va con mis tonteras al menos las hago reír con mis putas aventuras niñas y hay un pasado y hay un pasado oscuro si hay papita ahí están chicas lo que yo estoy pensando si es que yo me vaya y que esta señora quede sola ¿quién púchica me la va a cuidar? ¿quién va a ser la tóxica? porque yo he hablado yo me voy a comer un taco niña pero que no estoy muy caliente ¿qué es tu papá acerba? ¿quién me va a cuidar si ella iba a estar en Estados Unidos manita? ¿ah? antes y está medio rara yo espero que volvamos a hacer que aquí le va a quedar ah bueno ¡eh! ¡ay! por lo que ella cree yo no le imagino que le va a quedar ¿cuánto es eso niña? si yo lo primero voy a coger para guiarte que a dos cuartos allá aunque sea en el saco la gente me la trae yo aquí lo que si no me cree reviste son 30 años eso pa' lo que yo tengo aquí y qué y qué le voy a dar eso pa' que la Jairi quiere que vaya a ser pisandinga allá con los gringos y los mexicanos no ella va a tomar vuelva con mi hermano ¡máquina! ¡raya! ¡ay! ¡ay! ay no mi hermano yo era todo impreso se ría de la cuna ¡vá a ir Raye! ¡vá a decir hermano! así como es mi hermano ¡vá a todos yuda! ¡vá a decir y con esta mujer fue la que yo me casé! imagíname a Raye revolcándose la madre y dije Raye yo cuando te vi yo te volteé a ver por el espejo y por el retrovisor y dije esa es la madre de mis hijos y se supiera ahora y esa es la madre de mis hijos y le digo yo no niña pero de broma yo si me juré miren con salsita yo si me juré ay si quedaron ricos que cuando yo tuviera este que yo yo solo le iba a tener hijos al padre de mis hijos o sea a Oscar a un solo hombre después de de mi hija Jocelyn porque no quería tener hijos de todos los hombres de cualquier hombre esa es la misma que le había de su hijo de su hijo ¿en coge? claro así me quedé el padre de mis hijos el padre de mis hijos me vio y dijo esa es la madre de mis hijos lo que no sabía era quien era la madre de sus hijos pero nunca le fue infiel niña al menos no de esa manera yo no mi amor yo ya me quedé solo para darle duro y estupido pero sin hijos no sé qué mando Mariluna saludito no está picosa amiga chula no está picosa ahorita voy a bajar estas calorías que disfruten en el gimnasio va a disfrutar bastante ese tipo ahora hasta que bueno no vamos a ver el gimnasio hasta que llegue papi yo voy a pasar por donde no me veas porque sale una machorra que me cela le voy a nos vamos las amo las amo muchísimo bien ya me venías a ver de que gracias por estar aquí con nosotros y las locuras de nosotros chalón chalón ya saben que todo esto es un show 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 ay no de que me comía que no es un show chalón 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 bendiciones chalón chalón nos vemos mañana temprano a ver que nos acompañan a hacer las quiero mucho las que den mis estados pues ahí les pongo un poquito ay no no puedo ponérselos en los estados no me tengo no me tengo ligerito notaría ay que mejor no lo grabo chalón chalón mi Juliet un besito yo no voy a poner los estados chalón 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 no niña mañana la veo primeramente Dios chicas besitos oye vamos a alistarlo quedaron bien chalón